Dudas que han surgido porque asociamos la lactancia a la madre. De ahí que nos suene algo raro el derecho al permiso de lactancia aplicado a los hombres. Sin embargo, y así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, tanto hombres como mujeres tendrán derecho a coger este permiso. El permiso de lactancia es un permiso que en principio se entiende que tiene la mujer para llevar a cabo la lactancia con el hijo. Este derecho se regula en una hora diaria que se puede repartir en dos fracciones. También la normativa lo que establece es que se pueda reducir la jornada y en todo caso, si los dos trabajan, los dos progenitores trabajan, que sea uno de ellos quien se lo coja. En el caso de que uno de ellos no trabaje, pues será el otro quien podrá disfrutarlo. Sí, claro, hay que tener en cuenta que el permiso de lactancia no se trata solamente de lactancia, sino de darle el biberón, del cuidado del hijo, de atenderle. Y desde que se han establecido medidas de igualdad, pues bueno, el esposo tiene tanto derecho o el progenitor varón tiene tanto derecho a ello como la madre. ¿Y qué contenta a padres y madres? Pues que está bien, la verdad, porque si la madre está trabajando y él puede cuidarlos teniendo la baja, muy bien. Me parece perfecto, porque yo, por ejemplo, me he cogido todas las bajas y todo que he podido. O sea que si tenemos esa oportunidad... Me parece estupendo, me parece muy bien, muy correcto. Tanto tener un derecho como tener el otro, así que muy bien. Hombre, si no se lo coge la mamá, yo creo que está bien que se lo coja el papá. Pues me parece estupendo, porque mi marido se cogió la baja por paternidad. Bueno, por maternidad, o sea que me parece estupendo. Y que se les pueda ayudar también un poco, que se involucren también en el cuidado. Además se involucran mucho más y aprenden lo que es cuidar a un niño. Que no es todo tan fácil. Hombre, claro, que no es tan fácil. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adopta un acuerdo para que los empleados públicos que sean padres puedan disfrutar del permiso de lactancia en pleno derecho con independencia de que la mujer trabaje o no. Un acuerdo que se traslada también al ámbito privado.